Yo fui acompañada por 102 empresas a la República Popular China. 102 empresas argentinas, empresarios argentinos que también tienen trabajadores argentinos. Pero además nosotros, este gobierno que se ha caracterizado por defender el trabajo argentino y a los empresarios argentinos como tal vez ningún otro gobierno lo haya hecho, creo que merece un voto de confianza en lo que fue hacer a China, qué fuimos a hacer a China, a buscar inversiones en materia estratégica y de infraestructura. Axel Kicillof firmó en China con el Exim Bank chino, que es el que financia exportaciones e importaciones y otro tipo de proyectos, firmó un importante acuerdo en donde en el marco del convenio suscripto con el Exim Bank se contempla la represa hidroeléctrica El Tambolar de 75 megavatios y 400 millones de dólares, de la cual Techint es quien va a construir la obra. Yo la verdad que cuando llegué acá y me enteré que precisamente los representantes de esa empresa eran los que habían impulsado que saliera un documento contra los acuerdos de China, digo, pero la verdad que está para decirle a los chinos miren, no les presten nada a 400 millones de dólares, que se lo vayan a pedir otra parte, porque realmente uno siente muchas veces como que está arando en el mar. Dos economías absolutamente complementarias como son la economía argentina y la economía china. Y finalmente sobre este tema quería decir que me llamaba poderosamente la atención también que de repente algunos empresarios se preocuparan y dijeran que iban a venir empleados o trabajadores chinos baratos, como si les preocupara que hubiera mano de obra barata, cuando están todo el día pidiendo devaluación para ver cómo licúan los salarios y pueden ganar plata a ellos. La verdad que ahí ven cómo son los grados de endeudamiento sobre PIB en cabeza de Irlanda con el 172 por ciento y la única que tiene comportamiento negativo en el mundo en el desendeudamiento es tu país, la República Argentina, 11 por ciento menos. Hemos tenido un importante logro esta semana, hemos comenzado a tratar y hemos ya presentado el anteproyecto en el marco de Naciones Unidas de lo que debe ser la convención internacional en materia de reestructuración de deudas soberanas, algo que Argentina ha contribuido, ha aportado al consenso global para tornar más vivible y más seguro este mundo. La línea de bandera superó su cifra récord del año pasado cuando viajaron 880 mil personas. Pero en último momento, antes de venir acá, me dice Aerolíneas Recupera... Esto me dio mucho orgullo, lo recibí antes de venir para acá y lo quiero leer, me lo mandó Mariano Recalde, y es Aerolíneas Argentina recupera su lugar entre las más grandes del mundo. Ahora ocupa el puesto 22 entre más de 400 líneas de pasajeros en todo el mundo. Algunos me decía Aníbal, se quejaban de que un fútbol para todos que permite que 40 millones de argentinos, 40 millones de argentinos vean en su casa, junto a su familia, a su mujer y a sus hijos, no en un bar o en una estación de servicio puedan ver los partidos de fútbol, critican que destinemos 1.600 millones de pesos a eso, sin embargo, en el mismo canal donde nos criticaban eso, ese canal recibe una pauta oficial de 160 millones de pesos, o sea, el 10 por ciento. Si les parece muy caro lo que le damos a 40 millones de argentinos, qué podrá hacer gastar 160 millones de pesos en un canal que tal vez tenga tres o cuatro puntos de rating de audiencia, es decir, que lo ve 300 o 400 mil personas. La verdad, Florencio, no te tenés que sentir atacado, te tenés que sentir honrado. Cuando te atacan los enemigos de tu país, como son los fondos buitres, de tu país y de todos los países que pueden esquilmar como los fondos buitres, en realidad, más que un ataque, yo lo veo como una cocarda, como un galardón, como un honor, porque en realidad, si fueras un buen candidato para ellos, ahí estaríamos en problemas realmente. Yo le pido a los 40 millones de argentinos, piensen como piensen, sienten como sienten y voten a quien vayan a votar, que exijan que todos los candidatos y candidatas presenten sus declaraciones juradas y puedan ver cómo viven, de qué viven, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, porque realmente, si no, lo que estamos viviendo es simplemente un simulacro de transparencia, una ficción de transparencia, que es una cosa mucho más sencilla, atacar, denostar, agraviar e infamar a todos aquellos que no agachan la cabeza ni hacen lo que el poder interno y externo, financiero y mediático quiere. Pensemos en todos los intereses que se mueven hoy en el mundo, porque cuando se ponen tan nerviosos, porque vamos a un país que queda en el otro extremo del planeta, es como que nos quieren en un corral y yo no estoy dispuesta a estar en ningún corral, la Argentina no es corral de nadie, nadie le pone cerco a la Argentina, a la Argentina van a venir todos los que quieran invertir, no vamos a aceptar ningún Braden más, ya es una vieja historia y acá en la Argentina, acá en la Argentina, la gobierno de los argentinos y todos aquellos dirigentes que sean votados por los argentinos, exigimos para los argentinos el mismo respeto que los argentinos tenemos para con todos los países del mundo, no somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.